La profesora agredida dice, han pasado dos noches y no he podido dormir. La cocinera que también dijo haber sido encañonada por la pareja de padres de familia que llegó hasta el kinder donde elaboraban Frida Kahlo para reclamar una presunta lesión de su hijo en un brazo. Queremos que sean castigados porque son un peligro, no sólo para nosotras, para la sociedad y para su propio hijo. Pues, ¿qué irá a pasar con este muchacho? Su hijo, el niño de tres años, permanecía bajo custodia de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del DIF. Ya los abuelos paternos, los papás de este hombre, están demostrando que son la red de apoyo que podría solicitar la custodia de este niño, repito, de tres años. Los dos padres no están detenidos por la agresión. Cuando se presentaron al Ministerio Público, ellos lo hicieron con la intención de levantar una denuncia contra la maestra. Y ahí les dijeron, no, pues ustedes también, a ver, quédense aquí, porque los están requiriendo. Y entonces le dijeron al Ministerio, no, no, le damos cinco mil pesos y chíspenos, como dicen. Graso, error. Sí, cohecho. Graso. Mario, ¿por qué? Ahora, ¿el delito por el que los tienen? Es por querer pagar por su libertad. Cohecho. Cohecho. El abuelo del niño mencionó que los padres percibieron una especie de quemadura, por lo que desde hace una semana estaban pidiendo, sin éxito, que los atendiera la directora, lo que provocó su enojo. El enojo de los padres se derivó de una herida en un brazo de su hijo, la cual pudo ser provocada en una resbaladilla de la escuela, donde los niños estaban jugando de forma ruda, según relató la maestra Brenda. Brenda, la maestra no se explica el motivo de la agresión, pues previamente había recibido muestras de cariño del menor. Brenda, maestra de maternal, dio clase solo por unos días al niño, pues la maestra titular dejó de acudir al plantel, y solo estos últimos días estaba quedando con ella. Como ya prácticamente el ciclo escolar había terminado, ella se hizo cargo. No se da cuenta ella de dónde surgió, ya que el niño la abrazaba y tenía muestras de afecto. Él confiaba en ella, no entiendo el cambio de actitud. Ahora la discusión es que ellos dicen, nosotros no veníamos armados. Y las mujeres dicen, pues sí, nos amenazó con un arma, pero ni aparece el arma. Entonces, va a estar difícil que se lo comprueben. Pues están detenidos por el delito de cohecho, por ofrecer 5 mil pesos a los agentes para evitar ser detenidos. El papá es camillero de un hospital general del Instituto de Salud del Estado de México en Tultitlán. En 2015, intentó ser policía municipal en Ecatepec. Ese es más o menos cómo va la historia de esta mujer. Pero el niño es lo que preocupa. ¿Será buena idea regresarlo con los abuelos, Dora? Porque en el DIF, como quiera, tampoco las ha de estar pasando buenas noches. Pues no en ningún lugar. Nada como tu hogar y tus padres, pero aquí el peligro es inminente. ¿Será buena idea darlo a los abuelos? No hay de otra. Si ese familiar más cercano puede respaldar, avalar y el niño demuestra previo estudio psicológico, que son figuras parentales importantes, sí se los dan bajo custodia, guarda y custodia. Y quedarse en el DIF. Yo no sé hasta qué punto ha cambiado todos estos lugares, albergues para niños desamparados. Pero tuvo una época muy importante y muy buena, Manelic. En nutrición, en atención, en educación, las áreas, los dormitorios, las áreas recreativas, los comedores. Realmente había un hogar en cada edificio y una madre encargada, una jovencita mayor que el resto del grupo. Y funcionaba muy bien. Los niños llegaban por ellos los fines de semana, la mamá, el papá. Y no se querían ir, preferían quedarse en este lugar porque estaba muy bien. Actualmente no sé cómo funcione, pero dada la corta de edad del niño, sí es conveniente que esté con un familiar. Puede ser presa de abuso sexual, de golpes, de muchas cosas. No, con los abuelos va a estar, no va a estar excelente, pero va a estar mejor que en un lugar en donde quede indefenso totalmente. ¿Tres años le queda huella? ¿Entendió qué pasó? Sí, sí, más o menos, no la historia completa, pero sí sabe que por lo que él dijo y la quemadita que trae se desencadenó. Sí sabe que la maestra le pidió perdón con la fuerza bruta de la mamá. Y lo más importante, sabe que ya lo separaron de sus padres. Aquí puede colateralmente desarrollar culpa, por mi culpa, por lo que dije, por lo que mentí tal vez, porque dijo la maestra me lo hizo y se ve que no está hecho por la mano de una maestra. Y ahí se generan situaciones colaterales, pero sí hay una conciencia crítica, entre comillas, en donde él sabe que todo lo que sucedió fue el antecedente de que lo separaran de papá y de mamá. Está reportando con este hecho la problemática que hay en las escuelas. Hasta el 5 de julio, el Estado de México tiene documentados 800 reportes de violencia en escuelas, más o menos 4.4 cada día. Agresiones en escuelas, desde acoso escolar que no hacen caso, peleas, en fin. Pero acuérdense que ya hubo la muerte de una alumna y la hospitalización de otra por una pelea. Se tienen documentados en este ciclo escolar 800 reportes de violencia, incluyen acoso, maltrato, conductas violentas, violencia sexual y violencia laboral. En estos casos, dicen además, son los que llegan a reportarse, pero no se solucionan, no se atienden. Hay poco interés por comprender lo que sucede. Aunque se cuenta con una red de apoyo socioemocional, de psicólogos, trabajadores sociales, orientadores técnicos, pues parece que estas estrategias no están dando resultado. En estos últimos meses se ha incrementado la violencia al interior de la escuela como resultado del incremento al interior de la familia tras los años de pandemia. Es la explicación que ellos dan. Es un puntito que muestra cómo está la situación en las escuelas. Muy válida la explicación para mí, multifactorial, pero sí hay un eje en el cual no se pueden hacer muchas cosas al interior de la escuela. Es la familia la que tiene que hacer el sostén, la que marca los límites, la que está receptiva a todas las situaciones que el hijo trae de la escuela. Es un grave problema. Hablaste de una niña herida y de otra niña que fallece, pero también hay suicidios ante la amenaza latente de que en cualquier momento me van a agarrar a la salida o dentro del plantel. Un pánico paralizante que los lleva a desertar de la escuela, a no hablar en la casa del problema y a suicidarse o tentativas de suicidio. La falta de atención por parte de los encargados de la salud mental escolar es clara y manifiesta al no poderse dar pláticas a los jóvenes, al no tener esa posibilidad de recibirlos en la hora del recreo cuando tienen un problema, de platicar con los padres, de orientar a los padres en cuanto a todo esto. Les dieron toda una cátedra y en algunas escuelas apología de las drogas. Brutal. Escuché cosas terribles. ¿Por qué no hablar de una orientación en cuanto al manejo al interior de la escuela? ¿Por qué no fortalecer a los hijos? ¿Por qué no hablarles de la autoestima? Yo no puedo esperar que la escuela le dé autoestima a mi hijo. El responsable, los responsables somos mamá y papá. Desde que nacen, la aceptación del niño, si es niño, si es niña, tú eres fulanito, qué bien te quedó tu tarea, levanta tu cuarto, lávate la cara, eso, bravo, perfecto. Y ese mundo se va ampliando y esa autoestima se va fortaleciendo. Pero si a cambio eres un inútil cochino puerco, levanta tu cuarto, eres un burro, no se va a dar. Y es el hogar el que marca los límites. Y es el hogar el que marca los límites.